Hace poco se reveló una noticia que dejó boquiabiertos a los seguidores de la actriz Messisa Galindo, de 29 años de edad, quien actualmente protagoniza la obra de teatro Capricho. Lo anterior, debido a que está estrenando romance con uno de sus compañeros de escena, se trata de Luis Caballero, mejor conocido como El Potro, de 25. A pesar de que la pareja hasta el momento no ha reconocido públicamente que ya están juntos, un amigo de ellos confesó lo que está ocurriendo entre ellos. En una entrevista para el portal TV Notas, el amigo que prefirió mantenerse en el anonimato contó que en efecto, Melisa y El Potro están estrenando romance, y que todo surgió durante los ensayos de la obra, pues entre ellos había mucha química. Asimismo, declaró que para él se trataba de un caso de amor a primera vista, pues la convivencia lo único que hizo fue aumentar esta atracción y todo se fue dando de forma natural. De acuerdo con lo referido por la fuente, ya tienen dos meses de relación, pues aunque en un principio se ocultaban ahora todo parece ir de maravilla, fue él quien dio el primer paso. Después de ensayar o dar funciones se iban a cenar y así se fueron dando las cosas, hasta que con el tiempo él se animó y le pidió a Melisa que sí quería ser su novia, y ella le dijo que sí. Al respecto, confesó que Melisa habla muy bien de él pues se sorprendió al descubrir la gran persona que es fuera de los escenarios, y él por su parte, admira mucho a la actriz. Sin duda, una buena noticia para los fans de Melisa que están muy contentos. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!